Estados Unidos encuentra la fórmula para sacar a los cubanos del régimen de Maduro. No es un misterio. Estados Unidos afirma que si se van por lo menos 20.000 cubanos, Maduro cae. Y es que Estados Unidos, dentro de sus nuevos planes, realizados en reuniones secretas y en el Pentágono, se han dado cuenta que Maduro caería si pueden remover al menos 20.000 cubanos que trabajan para su régimen. Es por eso que la Casa Blanca ha aumentado su presión contra La Habana debido a su apoyo a Maduro. Al que ya la mayoría del mundo no reconoce como presidente legítimo de Venezuela, Maduro va perdiendo cada vez más fuerza. Eso lo sabe Cuba y Rusia. China está por quitar su apoyo a Maduro. Rusia seguiría haciéndolo, pero por razones geopolíticas. El primer problema y principal sería Cuba. Las tropas cubanas en Cuba están recogiendo todo lo que puedan. Ellos son los que están realmente terminando de acabar con el país. Si se van, Maduro cae. Después de muchas décadas de espera, Estados Unidos realizó una sanción a Cuba. Aplicó el título 3 de la ley Helms-Burton del embargo a Cuba. Esto permite a los ciudadanos americanos demandar a las empresas extranjeras que operan en propiedades confiscadas por la revolución en Cuba. Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump opinó que lo que mantiene en el poder al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, son alrededor de 20.000 cubanos mezclados como una especie de parásito en sus fuerzas de seguridad. Pero pronosticó que acabará cayendo gracias a la estrategia que han realizado desde la Casa Blanca y otros países. Y es que eso ya está en marcha. Juan Guaidó se manifestó a favor de buscar la salida de la crisis venezolana, que tenga menos costos sociales y salir de Cuba sería una de ellas. Es por eso que ya se le niega el petróleo a la isla. El verdadero poder en la cúpula del gobierno venezolano son estos cubanos que actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia de Venezuela. Ellos básicamente son el régimen de Maduro. John Bolton ya había tratado de negociar con Cuba. No es algo imposible, pero a medida que vean a Venezuela como un lugar sin nada más que tomar, a sí mismo podrían irse e inclusive negociar una salida. Pero ¿están estas tropas cubanas metidas en temas de tráfico? De ser así, la salida sería aún más difícil. Pero si están en la inteligencia y altos mandos solamente y responden al ejército de la isla, es posible entonces realizar algún esfuerzo para que regresen a La Habana y abandonen a Maduro. Pero ¿cómo harían eso? Realizando presiones a la isla, sancionando más a La Habana y a Venezuela para no permitir que sigan, como una sanguijuela, extrayendo todos los recursos de Venezuela. La invasión de Venezuela es una invasión cubana que ya está plantada. Estados Unidos solo tiene que realizar algunos amagues más fuertes para que Cuba se asuste y se vaya. Cuba depende del petróleo de Venezuela, pero ahora no lo consigue. A medida que todo se le vaya poniendo más difícil a Cuba en Venezuela, será menos atractiva para ellos. Mientras eso sucede, el pueblo también sufre. Porque no han querido por ahora lograr una salida militar. Todos prefieren una salida sin grandes bajas, pero parece que eso no se va a poder realizar. Y antes de tomar una decisión, Estados Unidos de la región quieren haber agotado todas las posibilidades para una salida del régimen pacífica. John Bolton podría dar la sorpresa. Y así como algunas dictaduras se han rendido de la noche a la mañana, podríamos ver quizás a Cuba salir de Venezuela para una posterior caída de Nicolás Maduro. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!